Ay, mami Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adicto hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te frenes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita Por favor, no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adicto hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to, ah, ahora tú no me danás Quisiendo tocarte, besarte, desnuda, me tienes cuajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda, el borracho no dude Beli Rubin a su vez, así que yo tuve que, bebe yo enloquecer Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita No te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar